amigos así amanecimos en la puna ya saben porque estamos acá estamos por las fiestas de pascua la pascua amigos es uno de los días muy importantes ya que la mayoría de las personas que tienen sus animales en la puna pues vienen a señalar o también a sacar su pelaje a sus ovinos aquí están las ovejas de la vecina de mi ñaña y Lizzy pues ella vive acá y aquí también dormimos amigos así es lo bueno es que ya estamos acá fui a traer culantro para nuestro sopa ya tomamos cafecito falta la sopa amigos ahora sí vamos a sacar leche amigos aquí a las vacas se les saca leche sin amarrar ni nada hasta los becerritos duermen separados de su mano en otro corral así es y cuando vienen pues saca su leche miren estas ovejas estas ovejas son los que andan con la vaca y están bien gorditas mil guasapa ahora sí a sacar la vaca del corral para que vayan a comer preguntarán amigos dónde están mis vacas mis vacas están ahí amigos durmiendo pues ya tempranito salieron a comer amigos hoy es sábado pascua y que se va a hacer pues va a haber carrera de caballos y no sólo eso también va a haber yunza lo que más me gusta a mí así todavía miren me han trenzado amigos la flor me trenzó ahora sí amigos vamos a ayudar a la mamita filomina a armar su yunza pues tiene manzana choclo tuna así que armemos pongamos hilo a las manzanas para que amarremos al árbol sí o no si a nadie yo sigo con el siona así empecemos a poner hilo esas mis lanas no porque podamos amar amigos yo pensé que la carrera de caballos iba a ser por acá pero al parecer va a estar allá al frente porque ahí están los caballos pues creo que voy a ir con ellos así también con los bebés y todo ay dios mío que estoy diciendo que vamos aquí viendo si podemos pasar o no ya pasé el río amigos uno de los chicos es mi prima así es ahí están no sé si van a pasar si van a pasar no está tan hondo a ver a ver está el pimo pasando y el primo haciendo pasar el segundo moto ahí está la primera y para eso porque estamos pasando el río ya les estaba contando que la carrera de caballos va a ser en otro lugar es por eso que estamos acá edith quiero ahora sí corrígramos tu chofer su chofer le espera ahora sí continuemos con nuestro recorrido regresando ya les cuento ni bien llegamos al frente nos dijeron que la competencia no va a ser ahí no en sí ya estaban viniendo no y pues aquí están están en mesa pata amigos aquí es la competencia ahí están todos los caballos que van a correr los jinetes miren allá al fondo al lugar que hemos ido ya está lloviendo espero que la lluvia no llegue hasta acá al parecer ya van a empezar con la competencia están sacando papelitos para que vean quiénes van a ser los primeros en hacer correr el caballo amigos hay 13 caballos que van a competir los cinco primeros van a competir de dos y el último de tres dios ay ya empezó la competencia hoy 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 hay 20 más allá más vamos ahora sí con el segundo grupo, ya empezó otra tercero, más más cuarto grupo amigos ahí viene tío pablo wow pablito ahí para usted pablito ahí pablito wow quinto grupo ahí está ahí para un hache el último grupo uno, dos, tres aquí está aquí está acá ahí está Conjaku Virajonja Wow Otra vez van a competir los que han ganado Así es, si o no? Compiten en ganas con ellos Ok, están Señor Pablito Guamaní Pablito Guamaní Presente Jajaja El primer grupo De los ganadores ¿Piedes ganar unja? ¡Fueste el carajo! ¡Fueste el carajo! ¡Fueste el carajo! ¡Guau! ¡Oye! ¡Guau! 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 ¡Fueste el carajo! ¡Paro deux! Ahí están de regreso los ganadores Falta la competencia final Amigos Esto es la competencia que va a definir al ganador A los ganadores Ahí esta Ahí esta están... ¡Pablito, no! El tío Pablo está corriendo al último, no puede ser. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Ah, lo han dejado por muchas, amigas. ¡Wow! Ahora sí toca que le premien, ¿no? Aquí en Laguna también hay una casa comunal, ¿no? Y al frente están armando yunzas. Ya hicieron parar, en sí hay cuatro yunzas. Ahí están las yunzas y los caballos que han competido. La zona de Jellajata, zona ganadera de Santiago Belén Anta, del distrito de Turbos. Bienvenido a todos, hermanos y hermanas, niños y niñas. Gracias, estamos sumamente agradecidos por haber participado, ¿no? Y espero que no sea la primera vez, esto que sea el inicio. Nos estaremos organizando mucho mejor para los años que vienen. Y gracias, una vez más. Para no perder más tiempo, voy a dar las palabras al señor presidente de la Junta de Administración Local de Jellajata. Vamos a recibir con fuertes votos de aplauso. Bueno, señores autoridades locales de Jellajata, hermanos, participantes, visitantes, vecinos, de diferentes lugares. Una vez más, le damos la bienvenida. Gracias, hermanos, por esta visita. Bueno, así es el deporte. Bueno, creo que hoy día hemos explicado bonito la carrera. Creo que para el próximo vamos a mejorar el comodio del secretario. Bueno, hermanos, tenemos la voluntad de parte de la comunidad de Unión de Jellajata. Nuestra comodita, por favor, hay que servirnos todas. Ya, entonces, hermanos, el tema del premio, acá la comisión, está el profesor Eloy, el secretario, va a definir. Ya está destilado, ya no se espera, va a ser el premio del premio. Muchas gracias, hermanos, por la visita. Bueno, quedan invitados, hermanos, a disfrutar nuestra fiesta. Hermanos, en el año pasado, 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 la comisión del deporte, competencia de carrera de caballos, en la semana pasada. el deporte con fraternizar compartir la voluntad que tiene en ese sentido hermanos les hago conocer los ganadores segundo lugar vicuña también de familia abarca tercer lugar COVID-19 de familia Salazar de nuestro caserío Unión Gilajata 4º lugar Dorado de familia Aluay de zona de Chayanza quinto puesto DC de familia Aluay también de zona de Chayanza finalmente también no podía faltar su participación de nuestros hermanos de Tuma Iguaraca Uamarca, Hualaicho, familia Salazar fuertes aplausos bien hermanos lindos más bien muchas gracias a todos los participantes ganadores amigos aquí ya estamos recibiendo nuestras riquísimas sopas de patasca y también ya van a mencionar quienes trajeron su yunza este año pues le vamos a agradecer bastante fuertes aplausos por favor hermanos muchas gracias aplausos compañeros de la misma forma también tenemos la segunda yunza nuestra hermana la señora Filomena Uquiche aplausos, fuertes aplausos por nuestra hermana muchas gracias doña Filomena, muchas gracias la tercera yunza, la tercera yunza también tenemos gracias al señor Luciano Sotaya aquí está en representación de él la señora Nery Sotaya y su esposo Rolando a quienes también le agradecemos infinitamente fuertes votos de aplausos y finalmente tenemos la ayuda más grande creo no podía faltar nuestra voluntad, nuestro cariño como organizadores la Junta de Administración Local Gilla Jata nuestra ayuncita por favor vamos a hacer un congichicho con mucho cariño amigos en este evento especial no podría faltar nuestra pachamanga amigos familia abarca familia abarca gracias hermano como ven ya se empezó a tumbar la yunza ahí está nuestras yuncitas ya se preguntaron qué es lo que lleva la yunza aquí en la puna hay queso utensilios de la cocina también hay choclo naranja y calabaza ay 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 ganar con cailleta la primera yunza ya ha sido tumbada calabaza tal vez ganar con lea calabaza caballo caballo aquí disfrutan de sus naranjas caballo caballo miren a este niñito azul ayinta taquiasa caballupins ya se preguntarán quién es el que va a poner la yunza del año que viene pues va a ser la familia abarca así es amigos wow miren se vienen más yunzas todas las yunzas tienen al árbol de hanchu en estas fiestas de pascua sábado de pascua no faltan los músicos los que tocan la quena y la tindia ni la cañita amigos hay todo todas las yunzas son diferentes amigos esto está lleno de cosas como tapercito eso el de allá es un ayuncito que tiene solo frutas tiene choclo manzana cebolla tuna hasta tuna tiene y calabaza también se están animando para que tumben la segunda yunza lo que tiene que darse y ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿qué es lo que se hagan? ¿Qué es lo que se hagan? ¿Qué es lo que se hagan? ¿De qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se hagan? ¿De qué se hagan? ¿De qué se hagan? ¿Puede? ¿Puede? Vamos a... Entregándolo En el mundo Premiación Fuertes aplausos a nuestro hermano de Chayanza 50 nuevos soles como Quinto puesto hermano Muchas gracias Gracias hermano Enseguida tenemos El cuarto puesto Dorados, familia Alway Chayanza también Aquí tenemos acá Otro futuro jinete Va a seguir practicando Fuertes votos de aplausos Cuarto puesto Cuarto puesto Enseguida le invitamos A COVID-19 Familia Salazar COVID-19 El tercer puesto Bien, por favor Hermanos, aplausos Aplausos A ver, segundo lugar Vicuña de familia Abarca desde Cheche Fuertes aplausos También Gracias Muchas gracias Gracias Este es su premio Se le hace presente Enseguida Carambas Un caballo Que merece también Quisiéramos tener todos Aquí en Xelajaca Este caballo Arcaizo También familia Abarca desde Cheche Fuertes aplausos Hermanos Hermanos De Unión Muchísimas gracias Por organizar Este evento Les agradezco Mil veces A los organizadores A los mamás Que han cocinado Nuestro comidita Muchísimas gracias Hermanos Al año vamos a ser Muchos mejores Hermanos De Unión Que Yajata Próximo año Estaremos haciendo Con mi persona Una lloncita De árbol Les van a disculpar Eso sería Mi agradecimiento Igual en la manera Al año Del carro de caballo Hay que llevar Más eventos Esta pista Hay que inaugurar Bien Es que va Bacán Este era mi agradecimiento Muchísimas gracias Señor organizador Fuertes aplausos Gracias Gracias A ese le hace Su premio Como ganador Muchas gracias Gracias Felicitarles De manera muy especial A nombre De la Junta De Administración Local El Yajata De Santiago Me le encanta Turco Muchas gracias Para todos Un aplauso fuerte Aplausos Marquiñón Aplauden Ahora Toca tumbar La yunza De mamita Filomena Que bueno Está la mamita Papá Es cañita Está la mamita Filomena Empezando A tumbar La yunza Sal a la mamita analytics Tr condensión Milk Cap Tap Ya Mal Está la mamita La mamita Ar ¡Gracias! 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 Cuando la pareja no quiere ir contigo pues le sigues y le traes así todavía ¡Gracias! 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 ¡ chiquitrito! Eres unaوبas tolo ¡Vamos, hermano! ¡Gracias! ¡Na es pintoriel! Y aquí es el auto Más los hermanos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. cuando no tienes copa y tu copa es la manzana esta es la yusa más grande esta yusa amigos tiene tres padrinos el año que viene van a poner tres personas tres yusas así es y 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 Ahí dentro de la casa comunal están cantando, tocando, bailando, de todo. Están cantando. Después de la lluvia, todos saliendo, ahora sí, van a terminar de tumbar la lluvia. ¡Ting a chavita! Mi mamá tomando en copita de zanahoria, miren. Cuando no hay copas, amigos, ahí se toma. Todos yendo a tumbar la yunza. ¡Ay, qué frío, amigos! ¡Adiós, mamá! ¡Ves cómo está, gente! ¡No, chá, yadá! ¡No, no, no! ¡Ay, mira! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Amigos, hasta aquí nomás el video de hoy No se olviden de suscribirse, darle like y compartir Nos vemos en el próximo video Chao amigos